Hoy hablaremos acerca de la ergonomía aplicada en el lugar de trabajo y los factores de riesgo psicosocial que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno muscoesquelético. En la mayoría de trabajos, independientemente del sector en que se trate, nos encontramos con factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones muscoesqueléticas. Es una de las causas que más bajas laborales provocan, además del dolor y las molestias que causan. ¿Qué es la ergonomía aplicada al lugar de trabajo? La ergonomía aplicada a la seguridad en el trabajo es todo el conjunto de técnicas y herramientas que ayudan a la parte postural y fisiológica del cuerpo. En el Perú, pasamos más de 48 horas semanales en nuestro trabajo. Es de suma importancia que los síntomas se sintamos cómodos en este ambiente. El objetivo de la ergonomía o también llamada psicosociología del trabajo es justamente evitar estas situaciones y lograr adaptar el ambiente a las necesidades y capacidades de los colaboradores. De esta manera, mejorar su operatividad, seguridad y bienestar. El área de trabajo debe estar diseñada para satisfacer tanto las necesidades de la empresa como de la persona que desempeñará su tarea en él. Dentro del marco normativo, se debe tener en cuenta aspectos como el emplazamiento, el mobiliario, la eliminación, la accesibilidad a las diferentes instalaciones, el número de puestos de trabajo, la temperatura, las características de los materiales que se utilizan, etc. Factores de riesgo psicosocial que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno muscoesquelético. Como ustedes saben, los trastornos muscoesqueléticos constituyen una de las principales causas de ausentismo laboral. Esto debido al estrés laboral, al trabajo de la profesión, tareas rutinarias, la carga laboral alta. Estos factores de riesgo psicosocial exponen a sufrir un trastorno muscoesquelético, incluso cuando hay una baja o nula exposición de factores a riesgo físico. ¿Qué factores son ellos? Uno de ellos es la carga mental. La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Es decir, el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar su tarea. Contenido del trabajo. Es el conjunto de tareas que desempeña el trabajador en el desarrollo de su actividad laboral, para lo cual el operario debe desarrollar diferentes habilidades, conocimientos y capacidades que le permitan realizar la tarea. Además, el trabajador debe sentir que su trabajo es útil para la organización y responder a sus necesidades y expectativas, permitiendo su desarrollo personal y psicológico. Demandas psicológicas son las distintas exigencias a las que el trabajador o trabajadora ha de ser frente en el trabajo. Por su naturaleza pueden ser cualitativas, cognitivas, emocionales o esconder emociones. El clima laboral se define como el medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo. Influye en la satisfacción de la planilla y está relacionado con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa. Así debe tener en cuenta mucho la participación, el reconocimiento, la planificación del trabajo al respecto y la comunicación.